solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Está propuesto por síndicos del PLD síndicos del PRD, síndicos del Partido Reformista que quieren que Juan de los Santos sea el próximo presidente de FEDOMO porque quieren un síndico con despacho abierto quieren puertas un síndico que no espere mucho cuando una gente viene de Guanuma, viene un síndico con un problema para acá, para el Santo Domingo, pues quiere quiere que la puerta esté abierta Juan va a tener derecho a picaporte Juan estaba ha estado pues reflexionando sobre esto, pensando esta decisión, no sé si ya está decidido a tomar este desafío ¿Cuándo son las elecciones Juan? Noviembre Buenos días a los Radio Escucha a nuestro amigo Julio y hermano también Eury todos son hermanos Víctor Gómez La Luz María Elena y Melton que salió por un momentito está con María Montes Así es, no, gracias por darme la oportunidad nueva vez de estar por aquí con ustedes Juan, déjame entrar en materia de una vez tú diste unas declaraciones Yo sé que tú le vas a preguntar tú le vas a preguntar Juan pero si tuvieras que ir a conversar con los síndicos del PRD y tuvieras que ir donde el presidente del PRD ¿dónde tú irías? Víctor te va a preguntar eso Bueno, con relación primero a lo que Julio acaba de Lo de Fedón De expresar Debo decir que en un momento la compañera Janoi Sánchez Ok Ella vino aquí y anunció que iba a aspirar a esa posición Así es Se me acercó con la finalidad de que nosotros le apoyáramos y de verdad que en ese momento no tuve Objeción Objeción y le manifesté que contara con mi apoyo ya que los compañeros que estaban aspirando dentro del Partido de la Liberación Dominicana no me habían visitado y por lo tanto yo no tenía ningún compromiso además de la relación que nosotros tenemos y que yo entiendo que es una alcaldesa con mucha capacidad y sobre todo que le ha dedicado tiempo a lo que es la Federación Dominicana de Municipios pero después de esa visita se nos acercaron o se nos han acercado algunos colegas alcaldes tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del PRD del Partido Reformista de las Fuerzas Aliadas y nos manifestaron el interés o la posibilidad de que nosotros pudiéramos aspirar a la presidencia de ese importante organismo que agrupa a todos los ayuntamientos y sobre todo los municipios del país de verdad que me sorprendí cuando se nos hizo la propuesta pero entendemos que es un instrumento o un organismo que sirve para canalizar algunas de las inquietudes que tiene la municipalidad y por lo tanto creemos que desde esa posición se puede ayudar bastante a conquistar muchos los problemas y las inquietudes que tienen los ayuntamientos ¿Cuál es la diferencia de FEDOMU y la liga? Porque una vez se planteaba que era otra liga no, 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 no FEDOMU básicamente tiene que ver con las políticas y sobre todo las cosas que persiguen alcanzar los ayuntamientos ya la liga es un organismo asesor de los ayuntamientos que tiene más bien una función asesora que trabaja con todos los municipios no solamente con los municipios sino también con los distritos municipales y por lo tanto la liga también recibe una gran cantidad de recursos económicos que son utilizados mayormente para capacitación y formación de los funcionarios y compañeros de labores de la municipalidad pero al mismo tiempo es un organismo que sirve de enlace entre lo que es el gobierno central y los ayuntamientos la función de FEDOMU es velar y trabajar en la unificación y sobre todo en los propósitos que tenemos todos los ayuntamientos o todos los alcaldes y por lo tanto creemos que esa federación ha estado jugando un papel importantísimo ha logrado conseguir algunas conquistas y entendemos que aunque faltan muchas cosas todavía por conseguir creemos que en este gobierno que se va a iniciar a partir del 16 de agosto hay una visión clara de lo que es la municipalidad y el compañero Danilo se ha comprometido a trabajar de la mano con los gobiernos locales y por lo tanto no tenemos la menor duda que muchas de las inquietudes y sobre todo de las cosas que hemos estado procurando para que se canalicen a favor de los municipios se van a conquistar en el gobierno del presidente Danilo Medina Me gustaría que ampliar a su posición que ya ha externado sobre estos grupos que han surgido o hay un grupo que dice que le sirve mejor al presidente electo desde el gobierno que tiene derecho a renunciar a su posición en el congreso o en la alcaldía correspondiente y hay otros que entienden que no que si ya se hizo tienen un compromiso con el electorado hasta el 16 y nos gustaría que ampliara su posición Mire como decía el compañero Amarante Baré es una prerrogativa del presidente de la república yo he hecho una o he dado mi opinión particular con relación a ese tema ya que en el año 2004 siendo quien le habla legislador se determinó que todo el que estaba en una función electiva iba a permanecer en sus lugares hasta el término de ese periodo y en el 2008 también cuando el presidente Fernández se reeligió pasó lo mismo que en el año 2004 todos los legisladores alcaldes diputados regidores permanecieron en sus lugares yo entiendo que no hay razones que eso cambie que cambie esa decisión aunque constitucionalmente no está prohibido eso es cierto ni hay un pacto en el comité político estatutariamente tampoco está dentro del partido de la liberación dominicana de que nosotros no podamos ocupar una función pública pero yo baso mi opinión precisamente porque en el caso de un senador yo entiendo que hay dos elementos que se deben analizar para tomar una decisión de esa naturaleza la primera es que nosotros estamos hasta el año 2016 y que garantía tiene un legislador de que posiblemente el presidente Danilo Medina lo nombre en una función pública y que vaya a durar los cuatro años y si pide licencia Juan y se queda con los dos puestos no eso no es posible entonces estaríamos forzando al nuevo presidente de la república a designar una persona prácticamente por los cuatro años porque sería una indelicadeza en el caso no vamos a mencionar nombre de un senador que al año el presidente Danilo lo destituya pero hay otro elemento que hay que agregar a eso y es quién lo va a sustituir imagínense voy a poner el caso de Tommy Galán senador de San Cristóbal y que pudiera pero Tommy Galán no quiere ir al gobierno pero un ejemplo yo puse un ejemplo porque yo sé que él no quiere ir al gobierno yo sé que él no quiere ir al gobierno por eso te pongo ese ejemplo estoy seguro que coges a Tommy de ejemplo porque es amigo tuyo y sabe que no lo estoy diciendo pues claro y no quiere ir al gobierno ahora si Danilo lo decide lógicamente que lo va a aceptar pero podría ser José Montal senador esa es otra situación quién lo va a sustituir porque yo estoy seguro porque el senador eso es del partido la gurura no el senador va a opinar y a proponer quién lo va a sustituir en esa función entonces tú ves que se va a quedar con los dos puestos bueno no necesariamente porque el hecho de que tú recomiendas a una gente no quiere decir que ese puesto es tuyo fíjese que se han hecho muchos acuerdos Peña Gómez hizo el 2 y 2 Roberto Rodríguez en el 6 exacto y eso no sé cuánto yo exacto porque la gente después que tiene su puesto no lo suelta al menos que le den otra compensación o otra posición Juan y tú no te estás clavando el cuchillo tú mismo tú no estás filando el cuchillo para tu carganta porque tú eres alcalde y la población te percibe la población te percibe y mucha gente entiende que tú eres un funcionario del próximo gobierno porque Juan es alcalde del municipio más importante del país el principal municipio del país ni pensar en que una persona que tiene unas funciones como la que tiene Juan de los Santos después de haber hecho un compromiso con el electorado pues abandona el electorado para irse a una posición que les resulte más pero es que Juan es de los fundadores del proyecto Danilo Presidente es más a Juan le pasa en el PLD lo que me pasa a mí en el PRD que Juan entró al PLD de la mano de Danilo Medina yo entré al PRD de la mano de Miguel Vargas entonces Juan siempre ha sido un hombre muy cercano a Danilo Medina entonces ¿por qué tú conspira contra que Juan pueda ir al Estado al gobierno? es que él es que tiene la posición él es que ha dado la declaración pero miren eso sorprendió Juan yo quiero que quede claro que yo no tengo nada en contra de ningún legislador y mucho menos de mis amigos senadores yo me sentiría honrado y seguro te puedo anticipar mucho más cómodo oye mucho más cómodo con cualquiera de esos senadores que se está mencionando que que es con cualquier otro que otro dirigente del PLD entonces no es una posición el senador Euclides Sánchez ministro de obra pública buen candidato buen candidato o Reynaldo Párez ministro de la presidencia pues claro no el caso de Reynaldo el caso de Reynaldo o Luis René ministro de salud el caso de Reynaldo que entiendo que es el caso que más se ha estado comentando José Rafael Vargas ministro de educación bueno pero entonces vamos a sacar a todos los senadores vamos a vamos a aplicar el término de la excesión por ejemplo vamos a sacar a Tommy también a llevarlo para Hacienda ministro de Hacienda así es el caso de Reynaldo el caso de Reynaldo que entiendo que y a Charlie ministro de cultura no de deporte que él quiere eso es de ¿y quién te dice que él quiere? de deporte digo eso es de Daniel Odía ¿qué es Daniel Odía? miren a Charlie yo nunca le he oído hablar de eso no si él quisiera en algún momento yo soy no escúchame Juan Charlie lo que quiere un abrazo a mi amigo Charlie Mariotti Charlie Mariotti lo que quiere es que Reynaldo vaya a una posición del estado el caso de Reynaldo yo entiendo que Reynaldo prestigiaría un gobierno de Danilo una posición ocupar una posición en el gobierno de Danilo Medina pero no solamente la honestidad la responsabilidad y sobre todo el cambio de imagen que ha dado el Senado de la República como con la presidencia de Reynaldo sino también el respeto que inspiraría ante los demás funcionarios del gobierno una presencia del licenciado o del doctor Reynaldo Párez Pérez lógicamente cuando hablamos lo decimos en términos generales pero yo feliz que el doctor Reynaldo Párez ocupara una posición importante porque estaría tranquilo y sobre todo seguro de que los funcionarios actuarán correctamente porque aquí todos conocemos la posición y el carácter que tiene el compañero Reynaldo sería un elemento importantísimo para que Danilo tenga una persona que controle a lo que serían los funcionarios de ese gobierno de otro lado Juan están instituciones que son clave para áreas estratégicas del país una preguntita porque hay un caso que se lo he preguntado a Eury caso como el de Gabriel Castro por ejemplo que tú sabes el trabajo no mueva la herida Julio Gabriel tiene que quedarse como presidente de la sala capitular él no es presidente de la sala capitular él es regidor el problema es Julio que ese es un tema muy delicado es una caja de Pandora si se abre Reynaldo es el secretario general y yo entiendo que tal vez no encontraría mucha objeción pero ya si tú sigues ampliando y abriendo eso se va a complicar lógicamente mi posición es que cada quien que esté se quede en su lugar que tenga un cargo electivo se quede en su lugar ahora ya es una decisión y una prerrogativa del presidente de la república y ampliando sobre eso camacho diputado nacional cae camacho directo al operativo de la campaña el votante el diputado nacional ya Eury puso a Vargas ministro de educación y dejó a Camacho en el banco así es que podría ser un ministro de educación Camaño tiene un perfil natural para educación que ha hecho carrera en ese sector bueno pues entonces vamos a tener que sacar a todos los senadores y del otro lado Juan tú crees que hay algunos funcionarios que por la labor que ejercen pudieran mantenerse en el gobierno más allá de agosto entiendo que sí siempre hay su excepción y Danilo ha dicho que va al gobierno a corregir lo que está mal a continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho y entonces ese elemento esa pregunta que usted me ha hecho cabe perfectamente en continuar lo que está bien continuar lo que está bien ¿pudiéramos considerar algunos perfiles Julio que sigan continuando? bueno yo no menciono nombres porque eso es muy delicado y hay una una corriente que se está expresando los diferentes medios de comunicación de que quieren un gobierno nuevo quieren funcionarios nuevos porque parte del desgaste y de la aspiración de cambio es que Leonel deja funcionarios 10 y 12 años y la gente se jarta de eso y también hay que tomar esas cosas en cuenta así es la luz también fuera Maury el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva vamos a ver vamos a ver